¡Suscríbete! 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 vamos a ver escoltando al a320 en esta oportunidad pero casi siempre últimos vuelos estamos de escolta ya los vuelos más largos yo creo que ya vamos a ocupar el a320 por ahora vuelos desde Punta Arena partimos hace unos 3-4 días atrás hicimos Natales vamos por Tarras del Paine, Calafate Comodoro y ahora de Comodoro a Balmaceda y ahí vamos a ver cuál será nuestro próximo destino siempre avanzando hacia el norte también podemos hacer otros lugares pero para dar un poco más de trama los vuelos en este caso vamos haciendo ese tracking que no se olvide compartir suscribirse cualquier intervención es buena la gente igual nos puede escribir si tiene alguna duda consulta qué componente estamos ocupando o qué cosas podemos igual sugerir o que nos sugieran a nosotros también espero que esté saliendo full este directo tanto lo que es la parte visual como el audio ahí te vi que hiciste una una bajaste de nivel de vuelo y ahora subiste vamos a la vista interior nuevamente perfecto perfecto yo voy a tope a tope ahí en hacerse 154 y en aumento nudos día totalmente despejado para efecto de simulación pero en la realidad hemos tenido bastante viento en los últimos días y ayer y hoy nudosidad y mucho viento espero que se mantenga ya unos buenos días estamos próximos a nuestro destino tenemos casi los 300 nudos y recuerden que más de los 300 ya empezamos con vibraciones y siguiendo a nuestro a320 en este vi que pusiste scriptura ahí parece algo que es gracias por avisar haciendo una finta y vamos a sacarlo con viste exterior mejor visto algo que pasó ahí vamos a retomar ahí vamos retomando el curso pasé como un misil por debajo de tu ala a ver vamos a colocar el shift break ahí para poder fregar esto ah ya perfecto ahí ya te vengo al frente nueva tenemos algún tráfico igual pero está lejos avión bastante amigable y dócil como se puede ver para el vuelo ahí se pueden escuchar los motores del a320 si se alcanza algo a escuchar aunque tengo la música de fondo igual ahí pero sí a ver me voy a acercar un poquito más vamos a ver si se logra escuchar eso si se escucha se escucha de hecho a ver voy a bajar un poco el volumen de la música a ver si se logra escuchar a ver si se escucha si se escucha tu motor Como un avión carguero te ves acá La vista que tengo yo Lista para el refuel Ahí se puede apreciar la pista Ahí voy bajando tu tren No se me acerque mucho Ahí es claro Desapareciste un rolo Para tomar Desapareciste un rolo Desapareciste un rolo En el próximo bajar destino jugando un poco con la velocidad antes que se instale esto cuando haría un movimiento entre cámara velocidad esto es un poco voy siguiendo con la cámara para que puedan ver el aterrizaje de la 3.20 a 5 millas de destino vamos a mantener esta vista ahí para que puedan apreciar mejor el aterrizaje y a posterior hacemos el nuestro en Balmacea este aeropuerto para que sepan igual es un aeropuerto agregado agregado de por desarrolladores chilenos también de simulación extrema y que nuestro gran auspiciador de la mayoría de nuestros mods de play tenemos la guitarra procedemos a abandonar el corte verificamos que nuestro custodiado ha llegado sin novedad y nos retiramos para nuestro aterrizaje para mostrar igual un poco este mod nuevo de Balmacea como pueden ver ahí bastante iluminación en la pista como una pluma te vi salido ahí no, porque creo que salte como un conejo ahí vamos a abandonar full potencia ya abandonamos nuestro escolta para hacer nuestro aterrizaje a nuestro truco vamos a hacer un poco nuestro abandono para preparar nuestro aterrizaje vamos a revisar vamos a revisar en el replay yo me preparo para mi aterrizaje y vamos a la cabina vista interior una vez que ya esté con la visual hacia el aeropuerto de destino 32% ocupamos un 40% de combustible ya vamos a con nuestros parámetros que estén ok vamos a hacer nuestro viraje para nuestro aterrizaje vamos a colocar punto del flap speedbrake igual un punto para el un punto estoy muy encima de la pista, un poquito más largo acá me estoy apoyando con otro mapa, entonces se ve un poco más distante el cabezal de la pista, así que vamos a alejar un poquito más para tener mejor vista del cabezal estamos ya, ok vamos a ver estamos muy enfilados, preparando nuestro desastre y lo detectó sobre el agua en el vídeo está perfecto, se mantiene, pero lo que es en el terreno, en la lucha que normalmente se ve como brillante no está tan pro, yo voy a caer en final 130 nudos 130 nudos pista cabezal 27 aquí se está suave aplicamos frenos y retraemos nuestros flaps excelente vamos a colocar un poco de nuestra vista, pero casi frenado en seco fue la pista esa a ver ese ángulo está bueno para mostrar, ahí y como pueden ver aeropuerto de Balmacea bastante completo ahí hola Brandon ahí gracias por seguirnos así que nos llegó la notificación ¿de cuál es la notificación? ¿de cuál es la notificación? ah del vuelo del día de hoy salió espontáneo esto ah muy bien ahí sale claro eso es importante igual cuando hacemos nuestro partimos nuestro directo a la gente que nos sigue le sale la notificación al lado izquierdo si si voy a colocar acá al costado voy a mostrar un poco de lo que es a ver esta vista si creo que está bien mostraré este aeropuerto que no está en el simulador eh incorporado sino que es un mod de tercero con bastante detalle ¿te quitaste la HDR? ¿cierto? ¿perdón? ¿te quitaste la HDR? si se la quite ah ya si quieres verlo y revisarlo ahora eh colócale lluvia por ejemplo y a ver estoy viendo ahhh espérate vamos a a medida que se va mojando el piso mira este no es una cuestión instantánea antes tu le ponías lluvia mira con lo que fue ya le ponías lluvia y no estaba seco el terreno y a medida que se empezó a mojar se empezó a manchar el espiritu corte en automático lo que es el motoreto y todo y me tiró al menú inicio así que vamos a a irnos al aeropuerto de destino vamos a cortar con la cano de inmediato vamos a cortar con la cano de inmediato ¿sabes en que rampa estabas? para que no quede encima tuya parece que es la 1 vamos a colocar la 4 entonces la mostraré ya entonces por mientras que estamos en este en este tema vamos a ver lo de las configuraciones es que nos vamos a salir un poco acá de la pantalla y vamos a la parte explicativa del tema ok ahí veo incorporando cristian estaba flotando ahí te veo como un harret jajaja ahí sí ahí sí y a ver si podemos esto es como pantalla que eh hay un amigo que nos están mirando esto le va a servir bastante para que vayan probando sus configuraciones ahí va un poco el volumen y vamos a ver lo siguiente y compárteme tu pantalla cristian de el explorador de windows ¿el vuelo? no del explorador para explicarle a los amigos las modificaciones que se hicieron espere que estoy estoy escupadito espere todavía no podríamos hacerlo ah ya ah tú dices para que les muestre la cdr exacto lo que estábamos hablando de los activos vamos a mantener esa vista ok ya ya déjame capturar tu imagen ya estás con nieve ahí vamos a estoy haciendo otras pruebas por eso estoy haciendo otras pruebas por eso ahí ahí está ya el hdr por lo general que aparece acá en pantalla espere déjate que estoy ahí no te estoy no te estoy viendo acá dame un segurito va a pasar tu vamos a bajar tranquilo tinta la transmisión se va a quitar en el juego correcto no ah ya super no hay drama en la pantalla vamos a ver en el juego exterior en el hdr donde uno pone por ejemplo gráfico general general y gráfico todo el hdr no aparece una opción como clickeable como para activar o desactivar ya entonces ese es un gran detalle y por lo general el hdr como aparece clickeable siempre va a aparecer activado entonces qué pasaría si yo quisiera desactivar el hdr y el hdr la versión 10 eh normalmente tiene más limitaciones que el hdr 11 por ende yo en el computador yo tengo el hdr 12 entonces ese hdr 12 es superior al 10 eh ahora qué es lo que pasa eh quiero dejar que el computador decida eh la mejor definición de del hdr entiendo entonces se la desactivé y la verdad es que la cosa es que mejoró notablemente ahora no puedo tomar efectivamente mi gráfica no la tomen como referencia porque la tarjeta que yo tengo es una GTX 1050 solamente ahora voy a a tu pantalla vamos a mostrar a nuestros amigos la pantalla en este caso de nuestro amigo cristian y todo lo que dije no sirvió ahora está carlito te voy a colgar yo pensé que ya la habías comprado no 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 pues tienes que esperar ahí ahí está ahí están nuestros amigos viendo lo que estaba explicando cristian anteriormente exactamente entonces entramos a gráfico general ya en la tercera opción aparece el hdr 10 ya y esa opción el hdr 10 no aparece eh como una opción clickeable como yo lo mencionaba entonces eh no hay ninguna opción de activarlo o desactivarlo por defecto el fly simulator aparece como activado pero no clickeable activado y no clickeable entonces la pregunta mayor es donde yo puedo desactivar esta opción entonces yo ahora les voy a mostrar eh voy a compartir con ustedes una cartera donde tengan ustedes instalado el fly simulator y desde ahí hay que activar una opción en el cfg en el cfg entonces ahora yo voy a compartir cambiar de pantalla ya ahí está ahí está exacto y hay que modificar yo hice una protección obviamente del archivo del user cfg del user cfg lo hice una copia cosa que a mi me permita eh tener un respaldo ¿ya? pero en el user cfg ya que ustedes también vean la pantalla ya eh le abren con un archivo ya y le va a salir esto ya ¿ya? normalmente para aquellos a quienes tienen problemas con el con que las nubes se les vea un poquito pixeladas se van en la parte final y aquí en la parte donde dice charpen acá no sé si se espérate ¿no lo están viendo ahí no? sí sí están viendo ahí ¿pero estás viendo la carpeta? ah la carpeta les preguntamos un segundo de estamos en los controles ahora pasamos a los controles gráficos ¿no? un segundo damos un segundito amigas está bien ya ahí sí ahí sí ahí está vuelvo entonces a repetir ya ahí están viendo ¿cierto? que esta carpeta que estamos viendo antes abre la la famosa user cfg opt ¿ya? en la parte final aparece una opción que dice post process entonces aparece normalmente el charpen en 1 si ustedes quieren y pueden preferir la pueden dejar en 0 ¿ya? yo ahora lo voy a dejar en 1 porque también estoy haciendo unas pruebas ¿ya? la voy a volver a a modificar pero no lo vamos a poder notar ahora porque yo tengo el fly simulador abierto ¿ya? pero más o menos como para explicar ¿ya? no lo voy a no lo voy a modificar lo voy a dejar en 0 lo voy a dejar en 0 nuevamente tal cual como estaba y después la otra opción de que ya les aplicaba del HDR está al principio lo aplican en su tarjeta yo tengo la GTPOP TX 1050 y de acá me dice que el HDR antes estaba en 1 entonces yo la puse en 0 al ponerla en 0 queda por defecto desactivada ¿me entiende? entonces esa opción a mí me permite poder dejarla el HDR desactivado ¿ya? el GTPOP queda activado eso no hay problema pero hasta ahora la primera configuración que hice del CFK fue dejarlo en 0 y la verdad la cosa que me mejoró notablemente el controlador ya empezó a funcionar mucho más fluido de lo que yo me imaginé porque normalmente tenía un scooter y hasta subía el FPS también así que eso es lo que tenía por agregar por ahora Calum